Comidilla siendo la una con 28 le damos la bienvenida al licenciado Teodoro Pérez Valenzuela que nos tenía un poco olvidados, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali y Macum para invitar a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a que vaya a la Villa Navideña, este lugar 100% familiar que tiene de todo y para todos. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias nuevamente y un saludo a todos quienes están ahorita escuchando. Pero de verdad que sí, Adla, y siguiendo con, dando continuidad al tema que tenemos ahorita que hacer el fin de semana, bueno no el fin de semana, todo el mes, desde el pasado 4 de diciembre y hasta el 6 de enero, está abierta al público de Mexicali y la Villa Navideña en su segunda edición. ¿Es de lunes a domingo? De lunes a domingo, el mismo horario de 5 de la tarde a 10 de la noche. Son 5 horas que se pueden pasar rapidísimo, disfrutando de todos los atractivos que se tienen en esta ocasión. Como te comentaba, es la segunda edición, en diciembre del año pasado se tuvo una primera experiencia, una iniciativa del XXI Intervento de Mexicali que se nos dio, la verdad, un resultado muy muy favorable por parte de las familias mexicalenses que demostraron que efectivamente a veces en diciembre nos hace falta tener un lugar a donde ir en familia para disfrutar de las fiestas de Navidad, para recibir el Año Nuevo. La respuesta fue tan grande que ahora lo que se buscó en el paso de este año fue mejorarlo, fue hacerlo más grande incluso, tener más atractivos y así es como hemos estado tratando de hacerlo, hemos tenido una muy buena respuesta hasta el momento, sabemos que los días de mayor afluencia están por venir, así fue el año pasado también, conforme se acerca a la Navidad puede ser espíritu de vivir en familia, también las vacaciones se suman para que tengamos una mayor afluencia y lo único que nos interesa en el ayuntamiento es que la gente vuelva a tener ese espacio y que esto se vaya convirtiendo en una tradición muy agradable para las fiestas de San Brina, no solamente para los mexicalenses, tuvimos muchas visitas también del Valle Imperial y de todos los visitantes que llegan en diciembre familia que llega del sur del país, de otros lugares, de otros países incluso y que a veces nos preguntamos pues a donde los llevamos aparte de los conciertos y de la comida china, bueno hay un lugar que se llama Villa Navideña que está coordinado por el DIF municipal y que nos estamos sumando todas las dependencias municipales para que esos atractivos crezcan y la verdad en estos días que ha estado abierta la Villa hemos recibido muy muy buenos comentarios acerca de las novedades, en primer lugar la segunda pista de hielo que la vez pasada había largas filas y ahora ya tenemos una para niños y otra para adultos y eso ha eliminado tiempos en cuanto a la gente que quiere patinar, que tiene que tener esa experiencia de patinar sobre hielo, así como la Casa de Santa, como la Villa del Grinch, como el nacimiento de tamaño natural y por parte de IMACUM también el programa artístico que todos los días se cubren cinco horas con programación artística local. De todo tipo hemos visto danza folclórica por ejemplo con el ballet de Hecatl, hay obras de teatro también, la pista de hielo, la pastorela, hay dos pistas de hielo para que diferentes horarios tengan también la disponibilidad, ¿cuánto es el tiempo que se le da a la gente por estar en la pista de hielo? Dependiendo de la cantidad de gente que hay, si hay mucha fila va de veinte minutos a media hora, si no hay mucha ahí los pueden dejar una hora patinando libremente, también en la cuestión artística tenemos casi todas las noches a inuendo, la vez pasada las tuvimos algunas noches ahora con su repertorio navideño de canciones navideñas están una hora prácticamente todos los días, excepto dos o tres que ellos tienen algún compromiso previo, pero quisimos que esta vía navideña prácticamente todos los días estuvieran ellos ahí, hemos tenido el coro sinfónico, hemos tenido escuelas de danzas polinesias, la danza china también ha estado con nosotros, los mimos, todas las disciplinas artísticas donde tenemos talento aquí en Mexicali se han sumado. La gente como se puede enterar de las actividades, de los horarios de las presentaciones, ¿hay algún programa ya establecido? Cuando ellos entran nosotros les entregamos ahí un volante con la programación de varios días, ahorita tenemos hasta este fin de semana, toda la semana y así la siguiente semana vamos a tener la siguiente así para que los visitantes desde que entran a la vía ya sepan en qué horario se presentan los diferentes artistas o grupos y se den el tiempo de estar por los diferentes lugares. Cabe hacer notar también la presencia nuevamente de los artesanos mexicanos de ocho estados de la república, nos están visitando, tuvieron una muy buena experiencia en fiestas del sol y se les invitó a que vinieran a la vía navideña y aquí tenemos con trabajos muy bonitos, la verdad sí que si no han decidido todavía algunos regalos para sus amigos o familiares ahí pueden tener unas opciones muy muy buenas de creaciones realizadas con las manos de artesanos mexicanos de diferentes lugares del estado, estamos tratando... ¿Qué decir de la comida también, no? Cualquier tipo de antojo creo en materia de comida, los elotes, los tamales, el pozole, chapurrados, chocolates, etcétera, están los productores del Valle de Mexicali también ahí con diferentes productos. La verdad que cuando tuvimos una reunión para la organización de la vía navideña fue muy claro el licenciado Jaime Rafael Díaz Ochoa, el presidente municipal, de que esa tenía que ser una mejor experiencia que la del año pasado, aun cuando la del año pasado fue muy buena, tuvimos muy buena respuesta, ahora estamos esperando superar esas 300 mil personas. ¿Está en el mismo espacio nacimiento? Está en el mismo espacio, sin embargo el espacio de la vía se amplió un poco más, no al nivel de las fiestas del sol en cuanto a dimensiones, pero sí para que la gente esté más a gusto. Hubo días en que la verdad el año pasado veíamos que la gente como que no cabía en ese espacio y eso fue una muy buena noticia, eso nos llevó a que en esta ocasión se abriera un poco más el espacio y que no dejara de ser atractivo. Entonces tenemos atractivos para los niños, para los jóvenes, ustedes no saben cuántos jóvenes van una y otra vez a patinar y vuelven a hacer filas si es necesario para patinar en la pista sobre hielo, creo que es una experiencia muy bonita para todos y aun sin saber patinar se atreven a ponerse los patines. Y hay personas expertas ahí que ayudan. Por supuesto, sobre todo en el área de niños hay gente de apoyo, incluso los pueden llevar de la mano, pero también hay algunos aparatos para que los niños sientan la confianza de hacerlo por su cuenta. Entonces todo eso, la verdad, ver las sonrisas de los niños cuando se encuentran cara a cara con Santa Claus, de verdad, y decirle, hola Santa, yo me llamo así y ella es fulanita y yo lo que quiero que me traigas es esto y otro sin que siquiera les pregunten nada. Entonces esas caras, esas sonrisas, no solamente en los papás, sino también en quienes estamos participando en la organización de esta actividad, la verdad nos dicen que en realidad vale la pena y que de verdad los mexicalenses están adoptando la vida navideña como ese espacio que en las fiestas de diciembre y de principios de año está hecho especialmente para ellos y que lo van a aprovechar al máximo. Ya tenemos gente que hemos visto ahí de los cinco o seis días que llevamos, ya los hemos visto tres veces, ¿no? Entonces, y cada vez disfrutando de cuestiones diferentes porque para todo hay tiempo. Un día puedes ir y probar los tamales con un champurrado, otro día unos churros rellenos con café y otro día así. Las gorditas con nata que son un éxito siempre en Mexicali. Hay de todo, hay de todo, la verdad que es una experiencia que no podemos perdernos, además muy importante, es gratuita. La gente va y libremente sin ningún boleto ni nada por el estilo. ¿Puede llevar despensa? Efectivamente, las personas que lo pueden hacer y que están ellos colaborar de esta forma con los ancianos de Mexicali, les pedimos que si pueden llevar latas, alimentos no parecereros, artículos de limpieza o de higiene personal, principalmente para adultos mayores. El DIF municipal se encarga de hacerlo llegar principalmente a los asilos y a las casas de asistencia para personas de la tercera edad. Entonces, ahí está el llamado y la invitación a que vayan a la villa, que se diviertan, que vean a Santa Claus, que vean a los duendes que le ayudan a hacer los juguetes. ¿De las 5 de la tarde a las 10 de la noche? De 5 a 10 y el Grinch también. ¿Y para todos los atractivos es gratuito? Todo, todo. Lo único que no es gratuito, obviamente, es el elotito, el tamalito, etcétera, ¿no? Pero eso pues ya está en la capacidad que tenga cada familia. O inclusive lo que quiera comprar también, ¿no? Que sea un gorrito bordado, que sea una manualidad. Variedad hay mucha, eso sí, por eso no va a quedar. Y diversión yo creo que también. Yo creo que es algo que vale mucho la pena aprovechar. Y por eso agradecemos a la que nos abras este espacio para invitar a todos los mexicalenses a decirle que ya han ido varios miles en estos días, que se sumen a esto, porque sabemos que los días de mayor afluencia, como les decía, están por llegar. Cuando los niños salgan a vacaciones en diciembre, va a ser más largas las filas para las patinadas, va a ser más larga la fila para los zurros, rellenos y para las gorditas. Va a ser más larga la fila para tomarse una foto familiar con tantos. Inclusive viene gente de fuera, en cuanto se dé el cierre ya de los chicos en las escuelas, llegan las visitas y llévelos a que disfruten y les digan, mira, esto es lo que se hace aquí en Mexicali. Tuvimos muchas visitas del Valle de Imperial, de diferentes lugares del sur de California, de Arizona. Detectamos a algunas personas que venían de Europa de visita al Valle de Imperial y se los trajeron a la Villa Navideña. Y entonces creemos que ya los mexicalenses y la gente de la región está enterada de lo que puede esperar ahí. Lo único que les puedo decir es que este año está mucho mejor que el anterior. Ahí pueden encontrar a Mexicali y a todo México. Ah, sí, cómo no. Digo, es para convivir en familia, pero también para encontrarse con los amigos y con esas familias que a veces en todo el año no podemos reunirnos. Bueno, ese es un buen lugar para convivir. Sí que hay ocasiones que coincidimos varios ahí. Así es. Exactamente. Pues no se lo pierda la Villa Navideña. Muchísimas gracias, licenciado Teodoro Pérez Valenzuela. Ajá, en el FEC. Muy importante. Director de Imakum por esta información. Nos vamos a música y seguimos con mucho más. No le cambies, esto es la comidilla. Gracias. 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 Gracias.